Volvemos a tener la oportunidad De prender la llama en la oscuridad Tú dime si vas y pa' dónde Fijes tener miedo y no te vas Si sabes lo que te va a pasar, no, no ¿Y qué pasó? Vámonos Ya son las dos y yo esperando que venga ¿Qué pasó? Vámonos Deja que el ritmo se meta en tu pena Si quieres pasar una noche más Tienes que entrar en mi juego Deja que conozcan mi intimidad A ver quién se va primero Si quieres pasar una noche más Tienes que entrar en mi juego Deja que conozcan mi intimidad A ver quién se va primero En un juego sin amor Sobre las palabras, sobre el corazón Con dos cuerpos sin color Solo una aventura, mi amor Donde la gana la matamos bailando Bailando yo te quiero pa' mí Si tienes ganas y seguimos jugando No sé lo que tú quieres sentir Donde la gana la matamos bailando Bailando yo te quiero pa' mí Si tienes ganas y seguimos jugando No sé lo que tú quieres sentir Si quieres pasar una noche más Tienes que entrar en mi juego Deja que conozcan mi intimidad A ver quién se va primero Si quieres pasar una noche más Tienes que entrar en mi juego Deja que conozcan mi intimidad A ver quién se va primero A ver quién se va primero Y dale, aprovecheo que yo ya estoy listo pa'l juego Y quiero que se ponga rápida de cero Y luego no pensemos si lo que hacemos está mal Solo tírate ya, ay, baby, vamos a montar una película sensual, mamá No tengas miedo, vámonos Solo tírate ya, ay, baby, vamos a montar una película sensual, mamá No tengas miedo, vámonos Si quieres pasar una noche más, tienes que entrar en mi juego Deja que conozca tu intimidad, a ver quién se va primero Si quieres pasar una noche más, tienes que entrar en mi juego Deja que conozca tu intimidad, a ver quién se va primero A ver quién se va primero A ver quién va primero, en posiciones fantásticas Quiero dominar el juego sin pedir la pausa, sin causa Yo sé que usted quiere hacer cauta, pero sabe que soy yo que tiene la cama pa' un da Tú dime si vas pa' dónde, viviste en el miedo y no te vas Y sabes lo que te va a pasar Uh, 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 uh ¡Gracias!